Aquí seguimos Cuando amanece, aquí seguimos Cuando amanece, aquí seguimos siendo sombra Aunque no haya luces, quieres venir a verme, eh Quieres venir a verme Cuando amanece, aquí seguimos Cuando amanece, aquí seguimos siendo sombra Aunque no haya luces, quieres venir a verme, eh Quieres venir a verme, yeah Cuando amanece, aquí seguimos Cuando amanece, aquí seguimos siendo sombra Aunque no haya luces, quieres venir a verme Estoy donde siempre, soltándome unas barras En el estudio donde siempre Sin Dios ni bandera de mierda que me gobierne A veces invierne y otras me sobra con verde Otro día a la hora de los lobos, otro ritmo y otra noche Con Ra nos venta en el coche Pensando que mañana igual será un buen corte Ojo de buen tubero, no te pases, corta por donde dijiste Que aquí el peso vale como la muerte Si te descuidas la pierdes, si no tienes memoria pa' que me mientes Y es que nunca estuvimos al mando, ni tampoco quisimos estarlo No quiero vuestra pasta ni visita en Youtube Porque aquí somos de estaño, soplete y mesas con hules Gracias padre por enseñarme lo que no me ha enseñado nadie A no fiarme del que te da de comer teniendo hambre A no fiarme del que te da de comer teniendo hambre Tengo a gente haciendo posting pa' saber dónde ando Lo que como si me pierdo y aunque me corten la lengua todavía nos quedan las manos Subimos al Everest primo y te preparamos el plato También le doy agua caliente a residencias de ancianos los sábados Y a veces niñatos sin cobrarlo Vale más lo que hace que lo que dice es que estás contando Una madre con su hijo con cáncer dice que lo está logrando Y al otro lado un chaval no se libra del mono ni por 5 de 500 Se chupó la billetera primo Se le acabó el tiempo, se le acabó la prisa Bajo la baldosa al suelo huele a papel húmedo Pero también compras sonrisas sin visas ni divisas pero lo pierdo Otros perdieron la chaqueta por menos y no se acuerdan del pasado como memento Por eso ni vas de bruces ni es para tanto y guarda miñato que mañana llama el del pan bro Aquí seguimos cuando amanece y si no seguimos y si no amanece aún estoy para que me lo cuente Uña y carne le jodan a sus antídotos yo no quiero medicarme No, soy ateo para siempre pero a veces rezo para encontrarte entre ritmos y samples Algunos nos mirarán como cobardes pero no tuvimos más que darle Se hizo lo que se pudo en épocas de hambre De hienas queriendo chupar mi sangre ni con cuatro botes tienen pa' analizarme Soy la aguja en la médula cuando estás sin aire Soy los besos que le quedaste por dar a tu madre La amiga de pan que te apona pa' que puedas soldarle Soy un ermitaño y un cobarde lo que quieras compadre Pero límpiate la boca cada vez que quieras hablar de O saber de Aléjate de los vicios que nos hicieron sentir mártires La fe no mueve montaña Lo mueven los billetes que se come tu vientre Yo también compito y no estoy en tu palmarés Te canto las notas en cada curva pa' que lo puedas sentir No tuvimos dinero pero pa' qué correr Preferimos pagar antes que correr Quisimos no deber pasta y tener pa' comer Y si no se llega a fin de mes primo pues algo habrá que hacer yo Y es que ahora me ven flaco pero estamos más fuertes que ayer Aquí no somos vagos, nos gusta el bricolaje Y aunque no sepa hacerlo lo estudio un poco y te lo hago, ¿sabes? Pa' que no llames a nadie, eso es afán de check it, dime Tu antipow es la papa fascista, mejor que lo laves Si estoy bien no quiero juntar frases Pero cuando no toco de puntillas prefiero apuntar algunas en el borde ¿De dónde me pilles? Pa' cuando me coja la luna o me quede que no quede en balde Escribimos por amor, nos criamos con rap francés Con algunos complejos y las voltas de multitaco pa' pegarle bien 16 años después las cambié por la de la puntera en el pie ¿Y ahora qué? Ahora ya ni me ve, ya ni me ve Ahora si te preguntan diles que estoy bien Porque aunque estuviera mal primo tampoco me pueden ver Se mira pero no se toca, huele bien Estos cabrones quieren vender sus tierras pa' que no pase el tren Y aunque seamos de extremo también se te pone dura Y es que aquí cuando el pan se pone duro primo hacemos migas Y esto es extremadura Donde quieren violar la tierra sabiendo que está desnuda Al menos aunque la vieran desnuda Tienen que reconocer que vieron cultura, ¿sabes? Que vieron cultura, hijo de puta Aquí seguimos cuando amanece Aquí seguimos siendo sombra aunque no haya luces ¿Quieres venir a verme? Estoy donde siempre Puta, estoy donde siempre, cuando amanece Aquí seguimos cuando amanece Aquí seguimos siendo sombra, aunque no haya luces ¿Quieres venir a verme? Estoy donde siempre Puta, estoy donde siempre, cuando amanece Aquí seguimos cuando amanece Aquí seguimos siendo sombra, aunque no haya luces ¿Quieres venir a verme? ¿Quieres venir a verme? Cuando amanece, aquí seguimos cuando amanece Aquí seguimos siendo sombra, aunque no haya luces Quieres venir a verme, estoy donde siempre En el estudio donde siempre Donde siempre Cuando amanece Si no amanece, si no amanece Tu mierda a mi no me apetece Aunque no haya luces Quieres venir a verme Verme, estoy donde siempre Si no es del 7 Es del 10 o del 12 Pa' que te abra el culo De puta Te pide bro Yo, yo 1, 2, 1, 2, yo Hey Aún recuerdo cuando me empujabas en la bici Ahora cada día Lo veo más difícil Ya pedaleo yo solo padre Gracias por enseñarme a cambiar una cadena Antes que coger wifi Loco me dicen que por la calle me diste todo Pero no vieron nuestra crisis Tú por fiarte del primero que viste Te dieron la de San Quintín Otros me dicen que lo que me dieron fue fácil Será que lo miran desde abajo No nos vieron al subir Hablan por hablar desde casa con la flipada de Spir Y su madre ya abajo en el bloque Con la bolsa pensando que su hijo estudia fuerte Y quiere irse de aquí Las doctrinas que nos enseñan Pa' alejarte de los tuyos Y quererte para competir Ya acabaste el máster Tu madre se tuvo que ir Ahora por mucho que corra No te olvides de ti Quédate con todo lo suyo Pa' que lo puedas compartir Que por muchas páginas que estudiaste Te olvidaste de sentir Ahora no le lleves flores Que se van a pudrir Como los textos que memorizaste Y no llegaste a concibir Pasan los días Y aquí sigo en el sitio Donde nací Al fin y al cabo Usted donde esté Es la misma mierda Es lo que aprendí Al menos aquí estoy con los míos Aquí quiero morir Ojalá viera lo que quise construir Y no te hablo de ladrillos juntas Os hablo de vivir No del estrés traumático Que crean a familias con una cifra Para poderlos destruir Por una letra que le enseñaron en la escuela Hasta morir Ahora te cobra el del banco Eso es así ¿Cuánto vale tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir? A las ratas del sistema Quieren ver nuestro fin Pero igual paro la serie Pa' rehabilitarme como Charlie Sin Igual el cine es realidad Y la vida es mentir Tener astucia Y decirle la verdad A quien se la quiera decir Cicatrices que desvelo Cicatrices que desvelo Y que no se cura Ni con eucerina Pincha un poco más adentro Que lo quiero sentir Los huesos marcos de tinta Que na' les pueda servir Solo pa' que vean De dónde vinimos Que tampoco queríamos ser Lo que no somos Y tener que fingir ¡Suscríbete! 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 Todo eso que dicen de mí De mí Te lo dije Eres lo que eliges No puedo quedarme atrapado En los días grises Estamos fumando Cureando las cicatrices Todo eso que dicen de mí Yo nunca lo hice Otra noche que lo escribo Otra frase Otro ritmo Noche de verano Planos de Tarantino Si no lo escribo No estoy vivo No sé si me explico Son como esos temas vacíos Que suenan en tu garito De pijo Al menos cuando vuelvo al mí Siento alivio Y no es de cardio Aunque nada es deporte Mi mente siempre está corriendo Como un árbitro Dime cómo comes Aquí no somos de plástico Comer bien o comer mucho Es comer sano Saber quién traerá la paz Y el pan a casa Cuando tu jefe te parta en dos Por eso aprendimos a vivir con poco Para no esclavizarlo Y tú fardando de ese auto Ni en cual aporte vale pa' tirarlo Pensaste en la ganga Y te robaron los triángulos Aquí sí somos autosuficientes Aunque salgamos poco del barrio Tienes valor o precio ¿Con qué quieres pagarlo? A tu caballo ganador Se le han comido La rata del establo Porque tú vos miramos con dinero Tú vos miramos con dinero Y no sabían cuidarlo Verdades como puños nenes Y la fuerza no sale Yo tampoco quise hacerlo Y nos sobraban tardes Café y humo Algunas rimas en portales Y a día de hoy somos parecidos Pero no igual Te lo dije Eres lo que eliges No puedo quedarme atrapado En los días grises Estamos fumando Curando las cicatrices Todo eso que dicen de mí De mí, de mí, de mí Te lo dije Eres lo que eliges No puedo quedarme atrapado En los días grises Estamos fumando Están curando las cicatrices Haciendo creer en los días grises Una herramienta de soportes Aunque si no tienes talento Da igual Todo el apoyo que te des No son corazoncitos Son gente Lucha por tu cara Nunca por la de nadie Hoy son todos muy amigos Y mañana pierden En blanquearse Mierda No te da pa' pasta No te da pa' pasta Porque te la comes toda Como el fiambre Buscando un porqué No me queda nada No hay un plan B Maldito billete Todo lo rompe Sin que se note Se note Se note Se nota No te da pa' pasta ¿Sabes? No te da pa' pasta ¿Sabes? La perdiste toda Y ahora te has quedado fiambre No te da pa' pasta ¿Sabes? No te da pa' pasta ¿Sabes? Si no escribo paso hambre Aunque no lo diga a diario Te quiero mucho Te quiero mucho madre Te lo dije Eres lo que eliges No puedo quedarme atrapado En los días grises Estamos fumando Curando las cicatrices Todo eso que dicen de mí De mí De mí Te lo dije Eres lo que eliges No puedo quedarme atrapado En los días grises Estamos fumando Curando las cicatrices Todo eso que dicen de mí Yo nunca lo hice Aquí 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 Hay gente que se piensa Que me cierro puerta Rapeando esto Lo que no saben Es que soy capaz De romperme las bisagras Por dentro Cada vez que lo suelto Y es que a tu perro Ya viste que le da igual Lo que pienso Pero si te digo lo que pienso Igual algunos me pondrían los grilletes Y me echarían pa' dentro Esto no es mar adentro Aunque hagamos lo que amamos Ten cuidado al prenderlo Igual estás bucado el mechero Primo Y te queman los berfos Cuando quise buscar piedras Estaba yo solo No había nadie para verlo Ese que tú me enseñas Cuántos palos no le dieron Algunos con pocos palos Hasta se lo creyeron Seguimos en el under Primo Con los pies en el suelo Enfocando y cambiando Esturaciones Como camas de hospitales Porque a veces no es mejor pisar a fondo Sino tener volante Se juega en la casa por una cifra Y después el de corbata Ni siquiera le envió Ninguna postdata Ni flores ni agua Bancarrota pa' esas ratas Echando niños para afuera Cerrando tratos con la mafia Que bloquea las puertas Mindundis comprándole jamón y cestas A los altos cargos Pasan por su lado bien vestidos Pero apestan Solo se preocupan por unos colores Y la bandera de su muñeca Y te juro que ni siquiera limpian El DNI de Fusca Cuando van a votar Puta escoria Le perdonan los abusos del pueblo Mamá Mientras nos venden La misma mierda que producimos Pa' recoger las mierdas Que ellos pusieron Ya no hay abuelas en la acera Carteles de S-doblega Puertas cerradas Y casas en ruinas Por una fortuna Y el fortuna más caro Que una cuchara Puta Y el fortuna ya casi más caro Que una cuchara Puta Y el fortuna ya casi más caro Que una cuchara Pero por mis muertos Que mi cuerpo tampoco le servirá De ayuda Ni lo que pasó en mi mente Ni lo que vieron mis lupas Lo pillo o no lo pilles Ya era hora que fueran cambiando la forma Solo de ver que tienes un casoplón Y tu perro duerme ahí afuera Buena pelona te cogiera Y te dejara tirado el coche Sin nadie En la carretera parguela Una sociedad donde te obliga A leer lo que quieres que lea Adoptrinando vidas desde chico Pa' subir cubos con polea Carrera de cinco años Pa' acabar en carretera Toda una vida cargando una cruz Pa' que no haya clavos Cuando te llamen fiera Ey Ey Toda una vida cargando una cruz Pa' que no haya clavos Cuando te llamen fiera Pero te colocan rápido Donde quieres Como disolvente Banqueros comprando a jueces Jugando a ver quién pesca El pez más grande Ten cuidado con lo que juegas Y apuestas Que si ganas primo Tampoco te va a caber en el vientre Y si pierdes perderás todo Azúcar paciente Tenía que apuntarlo Aunque haya momentos En los que me falta un micro de frente Ya solo escribo cuando estoy peor ¿Me entiendes? Porque cuando estoy feliz Me sobran bocas para huirme Y echar un rato Pero pa' educarte un poquito Solo me hace falta ponerte los cascos Al menos dile a tu madre Que esta mierda te entretiene Te lo canto a los cubanos Letrones, marías y algunos párrafos Pa' que aprendas primo A sobrellevarlo La broma del siete Ya no la quieren los niñatos Solo postureas todo el rato Solo postureas y molestas todo el rato Habla conmigo cuando tu madre Te deje de poner el plato A mí dame un sample y una caja Que te lo rompo Tú con pasamontañas Eres capaz de robarle a tu socio Eso no te lo compro Hablan de negocios sucios Pero son limpios todos No quieras aprender niñatos Se creen que es coca buena Y la mezclan con bicarbonato Por aquí no somos de Mercedes Somos más de Berlingo y Patrol 4x4, 28 barras en el canto Y si no se parte los abocados Solo falta apretarlo Y es mejor que vayas cogiendo Te cita pa'l psiquiátrico Aquí no vengas a contarlo Te lo juro Aquí no vengas a contarlo Te lo juro Ey Es mejor que vayas cogiendo Te cita pa'l psiquiátrico Seguro Que yo no vuelvo Lo juro Que no me vuelves A tener en tus brazos Jamás Porque lo tuyo Ha sido un juego Y nada más Lo juro Cada vez Que estoy lejos de aquí Y es que cada vez que hablamos Ya ni opina Pensamientos negros que domina Mientras cambio la turbina Yo ni mimos ni payasos Que me alegra el autoestima Rajas en los labios Restos de nicotina Animal cocina Con cachito de gallina A piazo terzo Seguimos cavando El túnel en la mina Con pánico Pero me dijeron camina Farmacos todos juntos Con sus nóminas Y jodiendo los ánimos De la familia Adoptrinados pa' que no les duela Tantos creyeron en sus hijos Antes que en la Biblia Facturas y caras De como si no hubiera pasado nada Y en la otra cera Hay alguien que quiere más Algo que perdonar Sueños rotos en pupitre Lo llamaban libertad 20 años después Lo vuelvo a soltar Tengo a mi chica conmigo Aunque falla mucho Era la verdad Porque a veces las tuercas También son de izquierda No siempre se roscan Como las demás Sé muy bien Quien me quiso por interés Y quien me quiso de verdad Tú ni fingiendo de fans Lo podrías pillar Ya solo baja por la broca Solo baja por el pan Tú ni con mil de promo Tienes pa' calmar Tu ego y tu ansiedad Queremos vivir tranquilos Con chito y sin finiquito Ey, eh Quédatelo entero Pa' que pagues las deudas Que te quedan por perico No compro nada Que no vaya a protegerme de algo Buscándome el loco Le doy trabajo a los grafólogos Pa' que vayan cogiendo trazos No puedo cerrar las puertas A quien no pudo lograrlo No puedo evitar la pena Cuando la lela Me trae unos garbanzos Un puchero Loco falta más de uno En el mes de enero Y no es por pasta Sino porque soy unos vagos piseros Preferís pagar más y mal Y llenar el vientre con el ojo real Ese es el precio de la muerte Que te harán pagar Está todo manipulado Pa' que puedas enfermar Y es que cuando no como más Es porque no quiero más Es porque me tengo que agachar Te suelto rimas Pa' que las escuche Las hijas del Prezi Y se pongan a rabiar Aquí los sentimientos van en litio Ahora los puedo almacenar Si me das permiso Ya no quiero pintar Solo si vas con estopa Está listo pa' arroscar Dale un poco de pintura, primo Y te dura una eternidad Saca el soplete si la quieres separar Como el ansia de saber Que tampoco me nació pa' trabajar De nada No te vas a llevar No te vas a llevar Cuárdate el bombín Que mañana lo pagan a más A más sudor en la ciudad Unos salen Otros no quieren entrar Entre luces y humo Solo veo donde quise estar Si bien quedas Te quieren solo para criticar Y quien critica Es porque añora la verdad Porque quiso lo del otro sin currar Yo no quise psicólogos A mí me ayudó la soledad No vine a mi casa, primo Ni cuando le invité a cenar Solo una nena Con una mano te pongo a vibrar Y me sobra la otra En el teléfono Pa' poder contestar Si estaba la cosa fea También hicimos De cobrador del fra Cuántas tetas entraron En la discoteca Por no pagar Cuántas charlas te dieron Y no hiciste caso a mi paz Te juro que lo voy a lograr No hablo de dinero Hablo de paz mental A veces no vale Solo con circular Hace falta pulgar Ey Escribiendo con el lápiz Más afilado Por si me piensan entrar Engánchame la luz cabrón Yo no quiero pagar más Ey Ey Engánchame la luz cabrón Yo no quiero pagar más Ey Real shit 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 Gracias.